Amigos de El Libre, siguiendo con esto del tema de los nudos que tanto nos llama la atención, nos interesa a los pescadores, hoy vamos a ver un nudo que, el nudo sil, le llamamos así, es un nudo bastante simple, bastante fácil de hacer, es aconsejable para unas líneas un poquito más gruesas que de lo común, hablamos de un monofilamento del 35, del 40 en adelante, porque es resistente a partir más o menos de ese espesor de línea, pero le vamos a mostrar ahora de qué se trata el nudo sil. Bueno amigos de El Libre, a continuación le vamos a mostrar cómo hacer el famoso nudo sil, un nudo bastante sencillo, ustedes van a ver, toman el anzuelo, pasan por el ojo del anzuelo, la línea, la llevan hacia la pata del anzuelo, ustedes están viendo ahí, una vez que están en la pata del anzuelo entran a girar varias veces, la línea sobre la pata del anzuelo, pero están viendo ustedes, están girando varias veces hacia arriba, hacia dirección del ojo del anzuelo, girándola ahí, girándola varias veces, y cuando, para terminar el nudo, ustedes lo que tienen que hacer es pasar de nuevo la línea por la boca, ustedes ven acá, yo aflojé un poco la línea, ese ojal que quedó ahí, de la línea que venía hacia la pata antes de girarla, dejó un bozal, y usted automáticamente tira de las dos líneas, y ve que queda armado este nudo, es bastante resistente, bastante interesante, pero no se olviden que es un nudo que es más bien apto para líneas del 40 en adelante, que tiene mayor resistencia, 27 libras en adelante, y no se olviden también que hay que siempre cortar la parte que queda de la línea sobrante, acá tenemos, esta partecita se la corta, y queda el nudo conformado de esta manera, es bastante resistente, bastante práctico de hacerlo, así que es recomendable para líneas un poquito más gruesas de las que estoy mostrando.